La nueva escuela pública sustentable de modelo rural permitirá a la comunidad vivir a diario la reutilización de residuos, el aprovechamiento de recursos naturales y el respeto hacia el medio ambiente. Nosotros nunca nos hubiéramos imaginado una escuela realizada, digamos, a partir de desechos. Nos hubiéramos imaginado que toda una comunidad como la de Jauregui Berri juntara botellas, juntara latas, juntara neumáticos. Nos pareció muy interesante esta parte, digamos, comunitaria que tiene esta escuela. Y luego lo innovador, pensar en una escuela que se va a sustentar con células fotovoltaicas, que tiene sus tanques donde va a recoger el agua de la lluvia, donde se va a purificar el agua, donde los alumnos van a tener todo el año un clima dentro de las aulas de 18 a 21 grados. Yo creo que esto a todos nos despierta interés. Misión cumplida hoy. Sí, misión cumplida. Terminamos el proyecto, ya se pudo presentar y ahora podemos ir a descansar un poquito ya con el objetivo cumplido y el sueño cumplido. Y bueno, ahora pensar a ver qué viene. Hay que bajar un poquito y pensarlo bien y poder bajar las ideas y ver qué se viene. Pero tenemos muchas ganas de seguir, así que vamos por más seguro. Desde el comienzo los niños se involucraron totalmente con el proyecto. ¿Participaste en algo de la construcción? Sí. Pinté con un chileno y ayudé a plantar la huerta y todo. ¿Nos podés decir cómo son las características de la escuela? Este modelo es un poco raro. O sea, yo nunca lo vi, pero está bueno, porque tiene paneles solares y el agua cuando llueve no baja, va para unos tanques que son de 3.500 litros cada uno. ¿Estuviste colaborando en la construcción? Sí, claro, claro. Todos los niños, todos los vecinos. ¿Qué hiciste? Y estuvimos aprendiendo cómo se hacían paredes, trajimos bidones, botellas, latas, ayudamos. El lunes 28 de marzo, 40 niños comenzarán las clases en esta escuela con la perspectiva de unos 100 alumnos en un futuro próximo, además de aumentar el plantel docente. Costa de Oro, Jauregui Berri, Pilar Torrado, InfoTNU. Costa de Oro, Jauregui